hola qué tal derivado de una serie de vídeos de un ejercicio que hicimos anteriormente para una aplicación de ventas en visual studio me han pedido un pequeño ejemplo de cómo podemos filtrar un data grid view por medio de un combo box que haga referencia al mes y al año en la descripción de este vídeo les dejaré el enlace para que puedan ver el inicio de esta serie para este ejercicio ya inserté un formulario y también he creado una consulta exclusiva para este ejemplo de en el access de inner join entonces lo primero voy a abrir el dataset que lo pueden abrir desde su explorador de soluciones yo aquí lo tengo abierto y la consulta que he creado es para ver los pedidos que tiene cada cliente ya tengo aquí los campos seleccionados y voy a crear la consulta para hacer la búsqueda o filtro por fecha voy a agregar una nueva consulta de tipo sql que me devuelva filas y la voy a construir voy a dejar esto tal como está solamente programar el word que tiene que ver con el campo fecha lo voy a copiar y le diré que lo que quiero separar primero será el año y también el mes de ese mismo campo entonces aquí le voy a mandar el parámetro del año que estoy buscando voy a poner paréntesis para que que quede más acomodado y aquí también le mandaré el parámetro de cuál mes es el que estamos buscando vamos a dar siguiente y le pondré field by mes a mes año siguiente y aunque me mande este warning voy a darle finalizar ahora voy al formulario voy a ir al origen de datos para insertar el data grid con esa consulta que es esta consulta de pedido de cliente y lo voy a arrastrar en formato de data grid tal como está me generan las conexiones acá abajo de forma automática y ahora voy a probar que efectivamente este data grid pueda funcionar con los datos de la tabla para eso voy a cambiar aquí en el nombre del proyecto con qué formulario quiero iniciar entonces iré a aplicación y le diré que no será con el menú sino con este formulario que acabo de crear que es para filtrar el data grid vamos a hacer una prueba aquí tengo entonces ya los datos la intención es entonces filtrar por este campo por esta columna donde escribiré primero el año porque estoy integrando el año también porque si dejamos el puro mes y nuestra tabla ya tiene varios años funcionando bueno no hará la diferencia en qué año al filtrar solamente el mes vemos que está funcionando entonces hay 10 registros vamos a continuar voy a programar entonces el evento de este combo box a este combo box le puse por nombre cbx mes y a la caja de texto le puse tx año este combo box no tiene todavía la colección la voy a poner rápidamente donde serán los meses y voy a dar aceptar entonces voy a hacer doble clic en el combo box y aquí el evento que me está seleccionando es cuando sea cambio en el índice o en la selección que le pondré bueno primero voy a crear un if que me permita verificar que las dos cajas de texto o la caja de texto y el combo box no estén vacías entonces si tx año no está vacío y cbx mes es también diferente de vacío me hace falta es punto text si las dos cajas de texto tienen entonces el dato voy a correr la consulta me voy a apoyar en la línea del adaptador que me creo automáticamente para ponerla aquí y si recordamos le puse fill by mes a y le tendré que mandar los dos parámetros que tiene que ser tx año punto text y cbx mes punto text me falta por aquí el by fill by mes año ya está vamos a hacer una prueba vamos a filtrar este año el 2019 y vamos a buscar el mes 10 abrimos nuestro combo y ya nos está separando ese mes de ese año que nos faltaría bueno buscar una forma de regresar todos los registros visiblemente entonces vamos a hacer esa parte para eso vamos a usar esta caja de texto vamos a hacer doble clic y en ella vamos a preguntar o vamos a dejar que cuando esta caja o el año quede vacío nos traiga nuevamente todos los registros y simplemente tendríamos que traernos esta línea que es el llenado del data grid de origen con todos los registros vamos a probar nuevamente entonces buscamos en este año en el mes 10 nos hace el filtro o la separación ahora voy a eliminar el año y automáticamente me regresará todos los registros y quedará listo para una nueva búsqueda o un nuevo filtro si aún así quisiéramos solamente filtrar o por el año o por el mes bueno podríamos dejar este y crear una nueva consulta o simplemente modificarla para que la búsqueda en el where sea solamente por uno de estos ya sea por el año o por el mes o como les comento crear una consulta que haga también por separado el año y otra consulta que haga por separado el mes todo lo demás se repetiría en el código que tendríamos que cambiar bueno simplemente el nombre que le pongamos habría que modificarlo y los parámetros que tendría que ser solamente uno aquí terminaría entonces el paréntesis así entonces daríamos por concluido este pequeño ejemplo de cómo filtrar un data grid por medio de un textbox un combo box y basándonos en un campo de fecha hasta luego